Bueno, le damos la palabra para ya ir avanzando en la respuesta y conclusiones a la diputada y compañera Graciela Cámara. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto enorme estar participando de esta comisión y de esta manera, de alguna forma, convalidando, como lo han hecho todas las comisiones que se han constituido aquí, la posibilidad de un trabajo telemático que pueda superar la emergencia, el estado de emergencia en el cual estamos viviendo los argentinos. Yo pertenezco a una generación en la que debatíamos en el recinto y ustedes no van a tener muchos antecedentes de lo que hacíamos en el recinto. Ni siquiera van a poder saber cómo votábamos. Cuando yo ingresé a esta Cámara, el registro de votación no existía. Les puedo asegurar que hemos dado a lo largo de todos estos años un paso gigantesco en cuanto con los diferentes presidentes de la Cámara en cuanto a ir modernizando en serio el cuerpo. Y también pertenezco a la primera comisión de modernización parlamentaria constituida hace muchos años, en donde no había mucho para modernizar. Lo único que queríamos era tener un registro de votantes. Me gusta mucho, Dolores, que estés aquí. Me parece que no es casual, es causal. Porque, de alguna manera, en todo lo que hicimos durante todos estos tiempos, lo que hicieron fundamentalmente los funcionarios de la Cámara para que nosotros podamos tener todas las herramientas que tenemos, que son muchas más de lo que a veces los propios diputados sabemos, bueno, te tuvieron a vos como protagonista y hoy te dan la posibilidad, la democracia te da la posibilidad de estar sentada como representante. Yo me voy a remitir mucho a las preguntas que vos hiciste. Creo que superamos el debate de si está bien lo que estamos haciendo o si tenemos que ir a consultar algún poder extraño al nuestro, si es correcto que modernicemos y trabajemos telemáticamente en comisiones y sesiones. Digo esto porque ya prácticamente de facto lo superamos. Esta propia reunión es una prueba palmaria de que hemos superado. La idea, bueno, que puede rondar todavía en muchos diputados en cuanto a cuál es el valor de la salvedad que tiene el artículo 14 en su último parto. Es un desafío muy grande el que tenemos, porque de alguna manera tenemos que poder decirle al resto de nuestros colegas de esta comisión que las herramientas de la tecnología que vamos a utilizar son confiables. Acá lo que necesitamos es que todos y cada uno de nosotros, de los 257 que nos sentamos en ese recinto, podamos decir que tenemos confianza en el sistema que estamos empleando. Y no es fácil, porque a diferencia de todo lo que tenemos conocido en materia de uso de la tecnología, lo nuestro es el debate. Ayer alguien dijo en un programa algo muy interesante, que es que estamos discutiendo cómo vamos a discutir. Y sí, porque somos un cuerpo colegiado que debate, y estamos discutiendo cómo vamos a discutir. Yo lo único que espero es que podamos lograr consensos en torno a lo que denominan protocolo, o manual de uso, o reglamento de uso, o lo que querramos ponerle. Yo me imagino también que tienen que haber muchas más conversaciones entre nosotros que de puesta en comisión. Yo presenté humildemente un proyecto de interpretación reglamentaria de la palabra emergencia en el artículo 14. El tiempo me fue demostrando que no era necesario que modificáramos nada, sino que buscáramos la herramienta de uso que nos ofrezca las garantías para poder en serio comenzar a sesionar. Yo quiero reivindicar en este sentido la actitud que hemos tenido, más allá de que hemos sido, y somos tremendamente denostados públicamente. Digo esto porque yo entiendo que lo que estamos sucediendo, lo que nos está sucediendo, lo que nos está pasando a los humanos en este momento, por algo tiene el calificativo de pandemia. Se tiene que poder entender la magnitud de lo que sucede en el mundo para entender que las medidas de aislamiento, que son las medidas que a nosotros nos impiden tomar una decisión rápidamente. O sea, no existe un diputado, yo no conozco ningún diputado que quiera discutir por la vía de una red. La discusión parlamentaria es extraordinaria. La discusión parlamentaria es extraordinaria y no hay un solo diputado que no quiera discutir sentado en su banca defendiendo nada más ni nada menos que sus ideas. Pero la gravedad de la hora es la que nos impone no solamente buscar la manera de no dañarnos y dañar a todos los que nos acompañan en el Congreso, sino también de no dañar al prójimo, al próximo. Una pandemia tiene la característica de dañar al más querido. Se empieza dañando al que más se quiere involuntariamente. Entonces, no es tan sencillo, no es tan fácil, no es que vamos a soplar y a hacer botellas, tiene sus complejidades. El desafío es muy grande, vuelvo a decir, yo vengo de participar y cuando estaba armándose la comisión, ustedes habrán visto que miraba mi otra computadora, porque estábamos en una reunión trabajando con un grupo muy interesante, 160 personas de 6 países diferentes en torno a los daños en los contratos privados. O sea, sí es posible reunir una gran cantidad de personas. Y de hecho, bueno, también estamos educando telemáticamente muchos de los que somos parte del cuerpo y que somos docentes. Pero una cosa es eso y otra cosa es el debate. Por eso digo, el eje de esta discusión que nos surge, que la tenemos que resolver prontamente, está vinculada con la palabra confianza. 257 personas tienen que confiar en la herramienta que vamos a utilizar. Más allá de las jefaturas de bloque, más allá del ordenamiento que tiene la cámara del cuerpo colegiado al que pertenecemos. No debe quedar ninguna duda en ningún diputado cuando nosotros iniciemos la primera sesión telemática, que yo francamente espero que sea pronto. Yo me voy a remitir a las preguntas de Dolores porque, y lo lamento mucho por la Unión Cívica Radical, en este tema me representa totalmente. Así que bueno, esto es lo que quiero decirles. Quiero decirles que yo soy de los que creen que si resolvemos este problema en esta comisión y podemos producir un buen dictamen a más tardar la próxima semana que los otros colegas nuestros se pongan de acuerdo y se pueda generar la confianza que se necesita para que en no más de 10 o 15 días nosotros estemos debatiendo con las condicionalidades que tiene un debate telemático. Muchas gracias y como estoy sola en esta comisión con mi bloque, le agradezco a mi colega que me hizo la propuesta para ocupar la vicepresidencia y les agradezco a todos que ninguno me haya impugnado por ninguna. Gracias. Gracias diputada.